El valor de hacerlo juntos En JFK, el valor de hacerlo juntos, venimos hablando en capítulos recientes sobre la importancia de los jóvenes, del aporte de ellos al desarrollo de nuestra sociedad. De allí que sea tan clave motivar, acompañar, propiciar su participación en diferentes proyectos que les permitan desarrollarse ampliamente. Atentos a esta historia, esto es JFK, el valor de hacerlo juntos, comencemos. Yo creo que estamos enfrentando una época que reclama cambios culturales en la forma en cómo entendemos el aprendizaje y todo empieza ahí. Yo tengo la idea de que los estudiantes deben ser desde muy tempranos autónomos y formuladores de proyectos para el entendimiento del mundo, para resolver problemas, para expresarse artísticamente, para responder a preguntas sobre cómo funcionan las cosas o resolver problemas de la vida real. La ciencia, el arte, la tecnología, el diseño, son disciplinas que de alguna forma tienen más énfasis en unos temas y en otros y que están asentados en la cultura de proyectos. Entonces, es necesario que la visión de la educación, de la escuela y de la universidad funcione del mismo modo en cómo funciona el mundo, y es que la sociedad del mundo es por proyectos. El aprendizaje basado en proyectos es determinante para problematizar sobre la realidad que tenemos en el contexto en el que nos encontramos, con las condiciones en las que contamos, si estás en la ruralidad, si estás en la ciudad, si tienes o no un computador, si tienes un ambiente escolar que te estimule. Parte de la felicidad en general es tener siempre proyectos en la vida, siempre. Proyectos chiquitos, proyectos grandes, proyectos medianos, ¿cierto? Desde quiero cultivar una planta, hasta quiero ver qué pasa si yo hago una receta y le echo algo, o desde quiero armar un álbum de fotografías familiares, o quiero hacer una guía de pájaros de mi barrio, ¿cierto? O sea, parte, digamos así, de la conexión con la vida se basa siempre en los proyectos, o sea, nosotros siempre nos estamos proyectando hacia el futuro. Entonces, la cultura de proyectos es siempre convertir el interés en una causa de corto, mediano y largo aliento, sobre la cual estar moviéndose, ¿cierto? Y yo creo que una cultura productiva es una cultura que siempre es emprendedora. El emprendimiento para tener más salud, el emprendimiento para comer mejor, el emprendimiento para conocer un lugar, o para hacer nuevos amigos, o para desarrollar una habilidad y una destreza, ¿cierto? Entonces, esos son proyectos. Esos proyectos reflejan esos intereses de los estudiantes, sus preguntas convertidas en rutas de aprendizaje, en donde el trabajo colaborativo, en equipo, en ensamble de personas y conocimientos efectivamente ocurre, y en donde los maestros son mediadores de ese proceso. Allí el rol de los padres es determinante, porque la idea es que el estudiante entienda y viva una experiencia de aprendizaje que haga que esas experiencias de aprendizaje tienen una relación directa con el mundo, con el lugar en el que están, con esa relación familiar. Y los proyectos como tal deben ser puestos en escena, en donde de alguna manera la familia participa de la celebración de esos descubrimientos de los estudiantes. Por eso es importante apoyar y motivar la participación de estos jóvenes en proyectos que les permitan desarrollarse integralmente y aportarle a la sociedad. Para estos jóvenes asociados o para sus familias, recuerden, están abiertas las inscripciones para el sorteo de auxilios educativos por 500 mil pesos. Toda la información en esta página web. Descansen, nos vemos en el próximo Jóvenes. JFK Cooperativa Financiera El valor de hacerlo juntos